Santo Domingo Silbato y tiros, avión que gruñe para volar Pum pam pam, pum pam pam, con sus disparos me va a asustar Pum pam pam, pum pam pam, da media vuelta y cae hacia atrás La, 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 oh Pum pam pam, pum pam, pum pam, pum Santo Domingo fue un payaso sin colores Que vivió en Villa Dolores con estilo policial Santo Domingo hizo reír a muchos chicos Por las calles de mi pueblo con su paso de marcha Un sacón muy desteñido fue su abrigo y buen amigo En su vida de bacán Santo Domingo, Silbato y tiros, avión que gruñe para volar Pum pam pam, pum pam pam, pum pam pam, con sus disparos me va a asustar Pum pam pam, pum pam pam, da media vuelta y cae hacia atrás Pum pam pam, pum pam pam, Santo Domingo viene a jugar Pum pam pam, pum pam pam, Santo Domingo viene a jugar Pum pam pam, pum pam pam, Santo Domingo viene a jugar